Se puede hacer una correlación entre los servicios ecosistémicos, la biodiversidad y también el planeamiento en el largo plazo. ¿Cómo es posible mantener la empresa por 10, 20, 30 años? Si no miras cuáles son los impactos y principalmente las dependencias que tienes para mantener el negocio. Entonces creo yo que cuando tienes la capacidad de hacer una comparación, por ejemplo, de cómo mantener o medir, evaluar, hacer una valoración del costo, por ejemplo, de agua, para purificar la agua o para mantener el clima, ¿cuánto costa esto en el largo plazo? Entonces cuando tienes valor económico es un poquito más fácil de hacer con que las personas que trabajan con la planeación de largo plazo coloquen esto también en cuenta. Lo que es más fácil es mostrar el ejemplo, trabajar con ejemplos es mucho más fácil porque nosotros tenemos la reserva privada que mantiene la agua, que mantiene la producción de energía, que posibilita la producción de aluminio. Entonces cuando se hace ese tipo de correlaciones y muestras cuál es la importancia de los servicios ecosistémicos, es mucho más fácil mostrar para los otros líderes que es necesario trabajar también con esta visión.